Para intentar, digamos, hacer una obra que de alguna manera refleje un poco quiénes somos nosotros. Y eso sí que ha sido una preocupación que yo siempre he tenido. Yo quiero que mi acuarela se sepa que es mi acuarela. No quiero pintar como pinta el mejor acuarelista en que estéis pensando. Hay mucha personalidad. Claro, yo quiero pintar así porque es que yo soy yo y tú eres tú y cada uno de ustedes, de vosotros, sois cada uno de vosotros. Y seguro que tenéis vuestro gesto, vuestra manera de representarlo y esa voz propia que hay que, seguro que muchos estáis pensando, a ver si encuentro mi estilo. Esa es una aspiración que siempre tiene uno. ¿Dónde está mi estilo? Y yo quiero buscar un estilo. Pues yo siempre he pensado que yo quería intentar pintar bien y quería intentar pintar como yo pinto. Bueno, estos son todos reflexiones y un trabajo que llevo haciendo bastante tiempo con estos temas. Entonces, el trabajo de hoy, no sé si pasamos directamente. Dale, 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 vamos. Empecemos que están todos con un ansia de ver la aventura que nos vas a llevar. Vale, bueno, no quiero... A ver cada uno que demuestre su personalidad y su mejor versión. Vale. Bueno, no, no, os quería decir un poco, recordar antes de empezar lo que os decía del curso de este Blur One, porque es un curso que se llama así, acuarela entre el realismo y la abstracción y ahí cuento con mucho detalle, pues todo esto con muchos ejemplos, muchas demos distintas, con temas diferentes, muchas imágenes y demás, por si a algunos os interesa verlo, ¿vale? Y nada, voy a cambiar la cámara porque... Yo sigo, mientras vos hablabas, yo seguía metiendo gente, entonces mira, me enloquecen, te juro. Bueno, feliz, ¿eh? Feliz que me enloquecen. Perfecto, bueno, mirad, yo, bueno, primero voy a compartir la pantalla porque quiero poner un poquito... Tengo muchos, ¿eh? Me alegra mucho que me sigan. Buenísimo. Las fotografías que tenemos aquí... Qué belleza el lugar, ¿dónde es eso? Qué belleza. Bueno, esto es una fotografía de una isla griega que, si te soy sincero, amigo, no me acuerdo cuál es, pero es un puerto muy turístico de una isla griega. Es una escena mediterránea, claramente. Pero ni siquiera, ni siquiera, como veréis, voy a intentar o aspirar a reflejar un ambiente mediterráneo, que podría ser uno de los objetivos de la demo, ¿no? Lo que a mí me interesa de esta fotografía, o de estas fotografías, porque tenemos esta y otras dos, ¿no? Es un poco todo el juego que hay de planos, de... veis aquí, ¿no? De planos de luz, de planos de sombra, de reflejos en el agua, ¿no? Todos esos contrastes de luz y sombra que me pueden permitir llevar la acuarela, como os digo, a un terreno muy interesante, ¿no? Entonces, yo hay una característica de mi pintura, yo creo que si alguien tuviera que decir, ¿y este cómo pinta y tal? Pues, una de las cosas que yo siempre hago, que creo que es un poco controvertida, porque no a todo el mundo le gusta, seguramente, pero bueno, a mí sí me gusta y por eso la hago, Es que yo trabajo mucho dejando partes del papel sin pintar, es decir, que para mí el blanco, el blanco del papel, el blanco del papel sin pintar, es uno de los elementos más importantes Y entonces yo intento potenciar, digamos, el que haya formas con el blanco del papel sin pintar, y entonces esto lo ha aplicado a muchos motivos, ¿no? Por supuesto, a trabajos invernales, donde tenemos nieve que puede quedar en blanco, a pueblos blancos de los que hay en Andalucía, a barcos, veleros en ambientes mediterráneos, o a este tipo de motivos, a este tipo de atmósferas, ¿no? Entonces, digamos que lo que yo voy a hacer es, partiendo de estas imágenes, esta es una de las imágenes, pero hay aquí alguna otra, vamos a ver si puedo... Dame un minutito para que solamente dé unas indicaciones a los participantes... Sí, sí, no te preocupes, yo voy poniendo... Si necesitan, para que sepa cómo es la dinámica, si necesitan hacer alguna pregunta al vídeo, pueden hacer por vía chat y yo se la transmito, de cualquier manera cuando terminan también le pueden hacer las preguntas Y bueno, no, nada más, ¿no? Iba a decir algo más y ya me olvidé Bueno, sigamos, digamos Ok, bueno, nada, os pongo esta, os sé, creo que los participantes tienen tres imágenes, ¿no? Esta es otra imagen de un ambiente parecido, ¿no? Con otro encuadre diferente, con, bueno, mucho ajetreo A mí me gusta mucho todo el tema de los ambientes de los puertos, porque tienen mucho movimiento, ¿no? Tienen mucha... hay velas, hay motores, hay cabos, hay, yo qué sé, cuerdas, hay flotadores Hay, o sea, salvavidas, ¿no? Hay muchos elementos mástiles, ¿no? Y toda esa complejidad, toda esa simplicidad, pues a mí me interesa mucho llevarlo a un terreno mucho más sencillo Creo que esto es otra de las grandes ideas fuerza, un poco, de lo que yo trato de pintar, o como yo trato de pintar, que es el tema que también, bueno, no es nada nuevo tampoco, pero que es el tema de sintetizar, ¿no? De frente a un enfoque de copiar una foto en detalle, acercarme a la realidad lo más posible, es un enfoque de jugar, de sintetizar, de no contar todo en detalle De sugerir más que de describir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué procedimiento sigo yo? No siempre, pero en muchas ocasiones ¿Qué procedimiento sigo yo? Pues yo normalmente empiezo siempre por ver algunas imágenes y hacerme algunos dibujos Algunos pequeños dibujos previos, tonales, como algunos sketches tonales Para que no se alargara mucho la clase, pues hoy antes de empezar la clase, pues me echo aquí algunos bocetitos a lápiz, como veis, ¿no? Ninguno de estos bocetos son exactamente las fotografías que yo os he pasado como referencias, ¿no? Seguro tienen alguna parte que sí, otra que no, o es una combinación de cosas o demás, ¿no? Pero son bocetos tonales que lo que me permiten es hacer como un diseño, un diseño previo, ¿no? Donde yo decido dónde van a estar, más o menos, o planifico dónde van a estar las zonas de luz, las zonas de sombra Y cuando me quedo contento con un diseño particular ya, entonces empiezo a trabajar la acuarela Y muchas veces ya me olvido de la fotografía de referencia y tomo como referencia mi diseño previo El diseño previo que yo ya he decidido que me gusta, ¿vale? Entonces, he hecho unos cuantos, fijaros, aquí hay varios diseñitos, estos están hechos con acuarela Unos distintos, me encanta Estos en un DIN A4, ¿eh? En un DIN A4 Simplemente en blanco y negro Donde intento siempre, pues eso, conseguir contrastes en algunas zonas Todo con un lenguaje muy abstracto Un lenguaje donde uno sabe o puede intuir que estos son casas Que aquí puede haber reflejos o tal Pero muchas veces ni se ve exactamente qué es lo que hay, ¿no? Simplemente se sugiere movimiento, caos, tal, ¿no? Hombre, hay elementos que nos ayudan a entender Unas instigaciones ahora de hacer casas, ¿no? Casas blancas Claro, efectivamente, ese tipo de cosas, ¿no? Este enfoque de trabajo también es muy interesante, por ejemplo, para trabajar aquí en España Bueno, en todo el Mediterráneo hay muchos lugares así, ¿no? Pero, por ejemplo, en Andalucía hay un montón de pueblos blancos, ¿no? Donde uno se mete por una callejuela y es una preciosidad, ¿no? El juego de luces, de sombras, ese blanco cegador, ¿no? Al lado de esa sombra potente, depende de si es a la tarde de ser más o menos cálida o etcétera Y algunos elementos, perdón, pues el tipo de rejas o faroles o tal Que son los que me dan la parte de la línea Entonces, aquí, como veis, en este tipo de bocetos Fundamentalmente lo que yo hago es reservar unas zonas de luz Unas zonas de sombra Y luego tengo una serie de líneas De líneas, de manchas y de líneas Que me unen los distintos elementos de la acuarela, ¿vale? Entonces Bueno, yo la demo que quería haceros hoy Es una demo un poco en esta onda, ¿vale? Quería haceros una demo en esta onda para que Para que podáis Bueno, haceros una idea de ese proceso de trabajo, ¿vale? Estoy viendo por aquí que no ven mi cámara completa Ahora tengo que poner aquí el papel que vamos a utilizar Bueno, voy a comentaros brevemente también Un poco los materiales que utilizo Hoy no lo he traído Pero yo muchas veces utilizo pigmentos minerales Que son pigmentos de acuarela en polvo Que después con una aglutinante se mezclan Y consigo una pasta, digamos Que cuando trabajo luego con agua Me genera muchas texturas, ¿no? Hoy he traído una Una acuarela de esta de Daniel Smith El negro lunar Que seguro que lo habéis utilizado con Nicolás Y con otra gente, ¿no? Que genera mucha granulación Porque me interesa generar un poco de textura Y voy a trabajar con este negro Y después voy a meterle color también a la acuarela, ¿vale? Mi paleta Yo trabajo siempre con paletas metálicas Y con acuarela de tubo Porque me gusta que esté fresquita La acuarela No me gusta que se seque mucho Y siempre ando refrescándola con el spray, ¿no? Y bueno Cuando tengo menos colores pongo menos Y cuando tengo más colores pongo más, ¿no? Pero luego al final uno termina usando Muchas menos cosas de las que tiene Yo tengo fundamentalmente Ya os digo que son de tubo Y fundamentalmente yo tengo Colores de la marca Sennelier Y después tengo algunos colores Que son de otras marcas, ¿no? Pero por ejemplo De Winsor & Newton La serie Artes, ¿no? Pero os digo muy rápidamente Un poco cómo tengo organizada la paleta Por una parte tengo los colores fríos Mi paleta siempre está organizada De la misma forma Esto me parece importante Porque yo luego cuando voy pintando No tengo que pensar Dónde está el color que estoy buscando Siempre hay colores que se parecen mucho Es muy difícil distinguir un gris de paint De un azul índigo De un tinta neutra Etcétera, ¿no? Entonces Yo sé que dónde lo tengo Porque me lo sé de memoria Me sé de memoria la paleta Entonces la paleta es importante Que la tengáis organizada Pienso yo De una forma La forma que os sea más cómoda a vosotros Más útil Pero que os permita rápidamente Ir pintando Sin tener que pensar Dónde tengo el color tal Porque otra de las características De mi manera de pintar Si yo uso pintar rápido No soy muy Detallista Soy muy de pincelada enérgica Y de rapidez Creo que mis alumnos Lo sufren un poco Porque a veces voy Voy excesivamente rápido Pero les digo No, no puedo parar ahora Porque se me seca la acuarela Y no Y ahora tengo que pintar Y a lo mejor luego tengo que esperar Que seque y tal Pero ahora tengo que pintar Entonces, bueno Tengo cálidos a un lado Fríos al otro Y los colores que tengo son Aquí tengo un blanco de china Que fijaros que sucio está Y que apenas utilizo Luego tengo verde perileno Que es de Windsor y Newton Verde oliva De Sennelier Verde óxido de cromo De Windsor y Newton Aquí tengo dos turquesas Uno oscuro y uno claro Que son de Sennelier Azul real De Sennelier Azul ceruleo Azul cobalto Azul ultramar Azul de Prusia Y azul índigo Todo de Sennelier Violeta de cobalto De Sennelier Gris de Piner De Sennelier Y tinta neutra De Sennelier Digamos que salvo esos Que os he indicado Son todos Sennelier Y luego aquí en los cálidos Tengo amarillo Nápoles Amarillo Limón Amarillo Cadmio Amarillo Cadmio Oscuro Todos estos marcas Sennelier Naranja transparente Que esto es de la marca Windsor y Newton Los tierras Son de Windsor y Newton Tengo el siena natural Sombra natural Sombra tostada Siena tostada Todo de Windsor y Newton Y luego todos estos rojos Que son también de Sennelier Rojo de Cadmio Laca Garanza Carmín Alizarina Rojo Venecia Rosa Ópera Y Sepia Esta es mi paleta Suelo utilizar paleta metálica Porque Me gusta que se genere Sopa Como le llamo yo Una buena aguada Y tal Y las paletas de plástico A veces No me dan suficiente agua Para poder trabajar Entonces prefiero tener Paletas donde se cree Una buena sopa Y donde Se lleve Se llegue un momento a dudar Que colores tengo aquí A veces también en las clases ¿Y qué color has puesto? Pues mira Le he puesto un poco de azul Pero ya lo he mezclado Con la sopa previa que tenía Que es la que me estaba Amalgamando todo Y demás Y después para pintar Pues utilizo muchos tipos De pinceles Pero hoy vamos a trabajar Fundamentalmente con Brochas Brochas geométricas La paleta esta Están preguntando por ahí De qué marca es Esta es una paleta Hallway ¿Vale? Es una paleta metálica Hallway De la marca Hallway Brochas Voy a utilizar también Tal vez algún pincel De estos tipos Rigger Que cuando lo moje Estará muy finito De esos pinceles Finitos Y voy a utilizar Mucho hoy La espátula ¿Vale? Yo pinto mucho Con espátula ¿De acuerdo? Las espátulas estas Que se compran Para el óleo Para el acrílico Y demás Me gusta mucho Utilizarlas Dando el pigmento Muy denso Y después extender el agua Y me sirven muy bien Para trabajar la línea Y me dan un tipo De grafismo Que me resulta Muy muy interesante Y me gusta Y luego también Pues los típicos Jaque ¿No? Como hoy vamos a hacer Un formato no muy grande De 40 por 30 Porque utilizar un jaque Más pequeño Si tuviera que Trabajar un formato Más grande Pues utilizaría Jaques más grandes ¿No? Mayor tamaño En la acuarela Pues herramientas Más grandes ¿No? A veces utilizo también Algún pincel Este es un pincel De óleo Mucho más duro Cuando necesito Poner Alguna línea Muy dura O levantar pintura O tal Yo levanto pintura Muchas veces ¿Y qué más? Y poco más Bueno, a veces también Utilizo un poco Estos pinceles de abanico Para dar algunas pinceladas Son de estos que se abre El pelo ¿No? Para dar algunas pinceladas Bueno, que se vea un poco Esas líneas ¿No? De alguna forma ¿Y qué más? Y fundamentalmente Voy a utilizar estos Estos pinceles Por supuesto En otras acuarelas Más figurativas O más realistas O más tal Utilizo los típicos Petit Gris Los pinceles sintéticos Y bueno Utilizo también Un pulverizador Donde voy Humedeciendo la acuarela En función de lo que necesito ¿Vale? Muy bien No se preocupen Que todo Todo lo que nos dijo Luis Queda grabado En YouTube Así que Lo podemos Lo podemos Ser nuevamente Porque es bastante Bastantes materiales Vale Bueno, entonces Acá los cartitas Te están diciendo Que están muy contentos De participar Desde las nuevas experiencias Bien Pues Voy a colocar Voy a trabajar Vamos a ver Si podemos ver todo En pantalla bien Voy a trabajar Con Claro Yo veo también En la pantalla Los participantes A la derecha No termino de ver Mi paleta No sé si lo termináis De ver El resto o no La pantalla se corta Eso lo podés Modificar Yendo a tu pantalla Arriba dice Vista Sí Y ponés Pantalla completa Y salen los participantes Eso es de cada uno ¿Lo decudiste? Sí Ahora he puesto Pantalla completa Ok, para todos Eso Si tienen los participantes Al costado Y les molesta Vista Pantalla completa Y ahí Esto es la pantalla Grande Bueno Ok, os decía Que voy a poner Un poquito Voy a poner Debajo del papel Una cinta De carrocero Simplemente para tener Un poquito de inclinación Y que no se quede El agua empantanada Sino que el agua Baje un poquito Cuando lo necesite Y luego voy a tener A mano Bueno La paleta de color Que os he explicado Y voy a tener a mano Esta paleta Donde voy a colocar Ahora un poquito Del Del negro Del negro lunar De Daniel Smith ¿Vale? Ya os digo Que a veces En lugar de trabajar Con esto Trabajo con Pigmento mineral ¿Vale? De distintos colores Me preguntan Por la inclinación Del plano No, la inclinación La inclinación A ver Yo cuando doy clase Así de zoom Y tal Pues lo que hago Es que Pongo una pequeña Algo que Haga que suba Un poquito el papel Para que tenga Una pequeña inclinación Pero vamos Esto deben ser 10 grados De inclinación Muy poco ¿Vale? Entonces Es verdad que Por ejemplo Cuando voy a workshops O cosas así Suelo pintar más De pie En caballete Y con el Este bastante vertical Siempre con un caballete Que me dé la opción De poder Balancearlo Cuando Cuando lo necesite Para que el agua No se me descontrole ¿No? Pero suelo Suelo de alguna manera Tener en cuenta Eso ¿Vale? Y Y Y bueno Me voy a poner un poco Delante Algunos de estos Dibujillos Que he hecho antes ¿Vale? Y Y voy a ir un poco Haciendo el proceso Pero a la vez De que voy haciendo el proceso Pues os voy a ir contando Por qué hago las cosas Y Y qué pasa por mi cabeza ¿No? Porque Porque bueno En este En este tipo de De motivos Creo que es importante Un poco conocer Mi proceso De De pensamiento ¿No? Insisto Esto no es No es acuarela A lo loco Es O pintura La loco Es pintura Con unos criterios Pero llevada A un terreno En el que De alguna manera Sobre la marcha Y sobre la base De un proceso creativo Vamos tomando Decisiones ¿No? Y vamos viendo Qué ocurre Y nos podemos equivocar Puede ser que la La acuarela Salga mejor Salga peor Pero Vamos a hacerla Con criterio ¿De acuerdo? Entonces Bueno Yo no voy a Siquiera A dibujar Con el Con el lápiz No voy a empezar A hacer un dibujo Con el lápiz Yo voy a empezar A dibujar Directamente Con la Con el pincel Con la espalda ¿De acuerdo? Entonces lo primero Que voy a hacer Va a ser Coger un poquito Del O sea Aunque no lo veáis Cuando yo trabaje Con el negro Aunque esté fuera de cámara Digamos Cuando trabaje Con el negro de Marte Y lo pille con la espátula Pues lo voy a Lo voy a coger de aquí De esta De esta paleta Que tengo aquí En el lado ¿Vale? Aquí al lado ¿De acuerdo? Y entonces Yo voy a empezar A marcar aquí Como unos planos De edificios Y voy a trabajar Un poco Si queréis A la inversa De cómo se De cómo es el canon De trabajo De la acuarela ¿No? El canon de trabajo De la acuarela Siempre suele ser De claro a oscuro ¿No? Es decir Empezamos por las Partes más claras Y vamos añadiendo Tonos medios Y vamos tal Y después Al final Metemos los contrastes tonales Para sacar más detalle Y yo voy a Empezar un poco Al revés Voy a empezar Pintando Tonos oscuros Y luego Con el agua Voy a intentar Ir estirando Esos tonos oscuros Para sacar medios tonos Reservar blancos Y poder ir Configurando un poco La acuarela ¿Vale? ¿Vis? Sí ¿Utiliza algún papel Inesticial? ¿De acuerdo? Sí, perdón Este es un papel Este es un papel Senelier De 300 gramos 100% algodón Y de grano fino ¿De acuerdo? Yo suelo trabajar mucho Con papel senelier Me gusta mucho Me parece un papel buenísimo Pero también Cuando se me acaba Y no tengo senelier O no lo consigo Pues trabajo Con las típicas marcas Que tienen buena calidad ¿No? Sounders Waterford O arches O en fin Las típicas ¿No? Pero Yo trabajo mucho Con senelier No sé A lo largo de los últimos años He tenido muchos apoyos De senelier Con las pinturas Con el tal Y me he acostumbrado A trabajar con estos materiales Me parecen muy buenos materiales Y bueno Pues de momento Los utilizo ¿Vale? Entonces vamos a empezar Primero a marcar Como os decía Con la Con la espátula Algunas Líneas De lo que podrían ser Los edificios Digamos Que vamos a Que vamos a representar ¿Vale? Entonces vamos a empezar Marcando Líneas fuertes De lo que podrían ser Las cornisas La espátula La voy un poco mojando En agua Y voy sacando Como Determinadas Líneas Que me van a ir configurando Lo que podrían ser Las Las formas De los edificios Fijaros que esto está Como muy Como diría Muy Muy duro Por decirlo así Pero esto a mí me gusta Porque me va dando Digamos No voy a hacer todavía Mucho dibujo Simplemente voy a Marcar un poco Lo que podrían ser Las Principales Los principales Edificios Que podríamos un poco Representar Intento que haya Líneas Verticales Líneas horizontales Intento también que haya Líneas diagonales Las líneas diagonales Siempre otorgan A la pintura Movimiento Otorgan Dinamismo Entonces es muy importante Que nuestra Acuarela Aunque sea una acuarela Arquitectónica Como es en este caso Como un motivo Arquitectónico Tenga digamos Líneas Diagonales Para introducir Ese principio De variedad Entonces ahora Yo tengo marcado eso Y lo primero que voy a hacer Va a ser Bueno me voy a marcar Primero La línea del horizonte Donde terminan los edificios Y empezaría un poco El reflejo Yo quiero saber Que por aquí Es donde tengo El muelle Donde van a estar Esos barcos Y donde terminan Esos edificios Y ahora voy a empezar A trabajar Con mi pincel Jaque Y voy a empezar A abrir aquí A sacar aquí Algunas sombras Que están dando En ese edificio Que pueden estar dando En ese edificio Y siempre voy Siendo muy cuidadoso Para preservar Algunos espacios Como espacios De blanco de papel Como los espacios Donde da la máxima luz En la acuarela ¿Veis? Entonces voy aquí Trabajando Con esos espacios Y con agua Voy un poco Cubriendo zonas Con agua O con agua Un poco manchada Digamos Voy cubriendo zonas Que me van a ayudar A generar esos contrastes En el En los propios edificios ¿Vale? Pues tengo unos edificios Que en algunas partes Están muy iluminados En otras van a estar Un poco menos iluminados O más en sombra Y lo que estoy haciendo Sencillamente es Ir extendiendo Esa Esa mancha Que di Con la Espátula Y que me dejó Muchísima textura Como veis La voy extendiendo Para dar a estos edificios Formas Y ir sacando Juegos de luces Y de sombras Y veis que voy metiendo Como Siempre Líneas O manchas Que tienen Que son más verticales Y manchas Que son más Más diagonales Más Y preservo Blancos Porque los blancos Esos blancos Son los blancos Que me van a permitir Dar a la A la imagen Mucho contraste Mucha sensación De luz ¿Vale? En última instancia ¿De acuerdo? Entonces ¿Vale? Por aquí teníamos nuestro Nuestro muelle Ahora veremos Que ponemos Por ahí Y voy a empezar A meter Digamos Una especie De eco Por decirlo así De todo esto Que está sucediendo Esto es agua Se supone que Aquí abajo Tenemos agua Y voy a meter Una especie De eco De lo que está sucediendo Por aquí Porque yo aquí Voy a tener una zona Como de reflejos Entonces Necesito Que aquí Pues se produzca Esa especie De efecto Espejo Que ¿No? Que es el que me va a dar Perdón Me dice aquí Que se está grabando Ok Vale Es el Digo Me equivoqué Al grabar por YouTube Perdón Dime No, no Me equivoqué Cuando hice La cuenta de YouTube Lo grabo ahora En la computadora No hay problema Ok Vale Y entonces Como os digo Voy de alguna forma Aquí Replicando Esas sombras Esas luces Que tengo por aquí Las voy a ir Replicando Un poco Hacia abajo Vale Vale Pues generando Ahí como Espacios Que 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 reflejan Esos blancos Que tiene La acuarela Por algunas partes Vale Y voy a empezar Ya también A meter un poquito De color En alguna parte Bueno Aquí abajo Voy a terminar De De mover Esto Sin perder Esos blancos Para que se vea El efecto Un poco De Agua Y con un pincel Que cargue Un poquito Menos De Agua Pues voy a Voy a coger Un poquito De azul Real Con el Negro Que tenía Y vamos A empezar Aquí A meter Un pelín De color En algún sitio Como algunas Líneas Que rompan Que rompan Un poco Esos reflejos Pero tampoco Voy a acabar Esto ahora O sea que No voy a hacer El acabado Del agua Ahora Simplemente Voy a empezar Como está húmedo Voy a empezar A mancharlo Y a Y a tener Un poco La sensación De que esta parte Es arquitectura Y esta parte Es agua La parte de abajo Voy a reforzar Un poquito Algunas de estas Líneas Con el negro Y voy a empezar A trabajar También Con manchas Que de alguna Forma Van a ser Manchas Que igual No se van a parecer A nada En concreto Van a ser manchas Que van a sugerir Que estamos ahí En un sitio Con mucho ajetreo De cosas Pero que no sabemos Exactamente Que son Líneas Por aquí Por allá Marcando Tengo que tener cuidado Donde esté muy húmedo Para que no se me Contamine Toda la Toda esa parte Pero Pero voy un poco Creando la escena A través De estos De estos Toques ¿Vale? Voy a esperar un poquito Porque esto está mojado Pero enseguida Me voy a poner a dibujar Aquí Ya algunas embarcaciones ¿Vale? Entonces De momento Lo que voy a hacer Va a ser Empezar a trabajar También por aquí arriba Por el cielo Y voy a dar Aprovechando que he metido Aquí azules Pues voy a darle También una guada Azulada También con un poquito De Del negro lunar ¿Vale? Voy a mezclar Un poquito de ceruleo También ¿Vale? Me sale como un gris Azulado Y aquí Voy a empezar a sacar Lo que podría ser Un poco El cielo Suelo dejar también Alguna Línea blanca Justo encima De la cornisa Para generar contraste Para que se vea Que hay como una zona Donde pega Pega más El sol Y vamos trabajando Por aquí Y probablemente Aproveche Para meter En negativo Digamos En negativo Es pintar En negativo Es pintar Alrededor de algo Para que ese algo Aparezca Entonces por ejemplo Puedo aprovechar Y puedo meter Otra forma De casa Que esté más distante Por aquí detrás Simplemente No pintando Ahí Pintando Lo que está alrededor Que es el cielo ¿No? Pero de repente Saco aquí Otra forma Voy a mezclar Con un poquito De siena tostada Para ir introduciendo Un poco de calidez En alguna parte De la acuarela No me importa Que No me importa Que el cielo Sea hasta un punto De un color Y que luego Cambie un poco Estoy Jugando Un poco Con lo que me apetece Por decirlo así ¿Vale? ¿Veis? Pintando alrededor He sacado otra forma Blanca Ahí detrás Que puede ser Una forma Que simule Pues un Otro edificio Que pudiera haber Por ahí detrás ¿No? En otro sitio A lo mejor Con la Con la espátula Pues puedo también Definir Alguna cosita Bueno Tengo Tengo Una primera mancha Digamos aquí Voy a empezar A meter Algunos elementos Arquitectónicos Que me ayuden A entender un poco De De que estamos De que estamos hablando ¿No? De que estos son casas De que tal ¿No? Entonces vamos a empezar A meter Pues algunos toques De algunas Voy a hacerlo Voy a hacerlo Con la Dequita esta Y la paletina ¿Vale? Entonces aquí Pues saco Alguna Alguna Ventanita ¿Vale? Aquí por ejemplo Me da Un poco La idea De que me vendría Bien meter Un poco De contraste Pues le meto Aquí una mancha Un poco más oscura Que me contrasta Por ahí ¿Vale? ¿Vale? Alguna Ventanita Más por ahí Empiezo a hacer marcas ¿No? Las marcas Son otro elemento Muy importante De la pintura ¿No? Y además Si uno Empieza a hacer marcas Más personales Pues al final Consigue también Un poco Ese Ese lenguaje Más personal Que uno puede Querer buscar Yo creo que me viene Bien también Que aquí haya Unas sombras Un poco más potentes Para que la luz Se vaya concentrando Más hacia aquí A medida que La corea va avanzando Digamos Yo ya voy Pensando ¿Dónde voy a poner Un poco el centro De interés De este trabajo? Y bueno Yo creo que el centro De interés Sabéis que funciona Lo de la regla De los tercios Y demás Pues me parece Que por ejemplo Esta parte Ya está generando Un cierto movimiento De más detalle De más cosas Y creo que puede ser Por aquí Entonces voy a potenciar Un poco Que la mirada Del observador Se vaya más Hacia este lado Si Si yo me pusiera A hacer mucho detalle Por todas partes Probablemente El observador No sabría Dónde mirar Tendría Tendría un poco Que pensar ¿No? Mira A un sitio Se cambia A otro Yo quiero Que la gente Se quede En la acuarela Y que sepa Que es por aquí Por donde se está contando La historia Donde hay más actividad Etcétera Entonces aquí Nada Vamos a empezar A meter Pues otras Otras manchitas Voy a cambiar Un pelín La gama Por aquí Ya metiendo Algún color Un poco Más cálido Como la acuarela Es tan bonita Tan transparente Tan tal Pues al final Conseguimos un poco Que Estas aguadas Que le estamos dando Aquí Pues tengan Siempre un poco El jugar Con cálidos Fríos Estoy mezclando Los azules Con los tierras Y entonces Al final Me va a dar En algún sitio Un gris Más azulado Si tiene más azul La mezcla O un gris Más Amarronado Más tierra Si tiene La mezcla Un poco más De De tierra Pero voy cambiando Un poco Todo el concepto Esto también Lo voy a Proyectar Hacia abajo Porque de alguna manera Entiendo que El reflejo De esa sombra Tiene que aparecer En el En el agua Lo vamos a dejar así Lo vamos a marcar Así Como es aquí Fijaros que es como Tal vez Muy burlo Pero lo que intento Es crear planos Digamos De luz De sombra Que Me ayuden A A componer Una escena Que tenga formas Que tenga Vale Vale Ya vamos Ya vamos Sacando por aquí Algunas cositas Más de contraste Y voy a deshacer Un poquito Esto en algunas partes No sea tan Geométrico Pero también me interesa Que tenga algo De geometría O sea que Y Me cuido mucho De que en el agua Queden también Como golpes de luz De alguna forma Porque son los reflejos De lo que tengo De lo que tengo arriba Perdón Vale Bueno Vamos a seguir metiendo Algunos Algunas marcas Algunos puntitos De marcas Y ahora voy a ponerme Enseguida A dibujar Algunas Marcas Donde vea Que hay zonas Que me interesa Que haya contraste Más contraste Porque puedo meter Por ejemplo Aquí puedo meter Algún Típico de los puertos Como postes O tal Y luego le meteremos Ahí un reflejo ¿Veis? Pero intento siempre Como llevarla Llevar la acuarela A una parte Que vaya pesando Más una parte Que otra Obviamente Algo tengo que hacer Por aquí Pero igual No tengo que hacer Tanto Como por aquí Ya que estoy decantándome Por esta zona Como zona más De más actividad Y de más interés Pues Intento Que no compita Una zona con la otra Voy metiendo marquitas Voy metiendo Cosas distintas Y ahora lo que voy a hacer Va a ser secar Voy a secar ¿Vale? Con el secador Porque ahora voy a empezar A dibujar aquí debajo Algunas embarcaciones Y esto lo tengo muy mojado En este momento Y necesito que seque Para poder Utilizar la espátula Y seguir trabajando ¿Vale? 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 Bueno, simplemente para Para que esto secara un poco Y poder seguir trabajando Aquí ¿Vale? Voy a empezar a dibujar Entre el azul Y el negro Este lunar Voy a hacerme aquí Una mezclita Con la espátula Y yo aquí ya veo Lugares donde yo pintaría barcas ¿No? Porque veo las formas Algunas formas me han quedado Que incluso Pueden funcionar Como barcas ¿No? Por ejemplo Puedo hacer aquí Esta parte No la quiero tapar mucho Porque aquí Esto me gusta Y quiero que se mantenga Pero sí que puedo Meter una Por ejemplo Por acá Y también alguna Por aquí detrás ¿No? Podemos meter Incluso alguna mancha Más empastada De alguna barca Más azul Más Tenemos dentro Participantes Grandes artistas Estoy viendo que están entrando Algunos Muy reconocidos Bueno Muchas gracias Alberto Bazán Ahí Un honor Un honor Terrible Para el paseo También Un honor Muchísimas gracias A todos Los compañeros Y compañeras Que son fuente De inspiración Para mí Seguro que la mayoría No Y hoy somos muchos Te digo Hay muchos Muchos participantes Estupendo Me alegro muchísimo Bueno Veis un poco ¿No? Voy metiendo detalles Gráficos Por aquí Por allá Voy metiendo línea Este es un momento Muy divertido Del trabajo De ir metiendo Grafismo De ir metiendo línea Y de ir un poco Pues aproximando Aproximando eso A la escena Que yo quiero Pienso que este Edificio De por aquí atrás Es interesante Porque me Digamos Me integra un poco Este lado Todo el peso Que hay en este lado Todo el peso Compositivo Que hay en este lado Me une De alguna forma Una cosa muy importante En la acuarela Es ser capaz De unir los espacios De integrar Los espacios Que hay a un lado Y a otro De la acuarela Y para eso La línea Nos ayuda mucho La línea Y las formas Entonces Yo voy sobre la marcha Un poco valorando ¿No? Necesito integrar más Algo que está Más separado Y que necesito Que se una O necesito completar Algún detalle más Por ejemplo Yo ahora veo Me da a mí las sensaciones O este es mi proceso De pensamiento Yo veo que aquí En esta parte Pues está Hay Muy poco detalle Muy poco detalle No quiero meter Mucho más Pero igual Un pelín Si le viene bien Que le meta Algún contraste Más por aquí Por ejemplo Fijaros Si yo hago aquí Una cosa así Me sale aquí Como una especie De contraste natural O sea Con el contraste Que tengo por aquí Perdón Me sale naturalmente La forma Como de otra De otra barca Aquí Entonces voy sacando Sacando formas A medida que voy pintando Muchas veces Utilizo Pintura Pintura en negativo Como os decía Aquí en el cielo Con la pintura en negativo He conseguido sacar Una Una forma nueva Bueno Todavía no descarto Sacar alguna forma más En el cielo Porque puedo volver A oscurecer Y a sacar Pero bueno Vamos avanzando Con el tema Voy ahora A Dar un pelín de color Alguna de estas Alguna de estas embarcaciones ¿Vale? Vamos a meter Por ejemplo A esta un punto De color Le voy a dar un poco De color A esta barca Vale Y nada Aprovechando un poco El agua Que tengo Voy Tirando De formas Para Para ir un poco Sugiriendo Lo que Lo que pasa Bueno Esto es una acuarela Que es Que es muy Muy fría De tonos Aunque le he metido Algunas tierras Pero Vamos a intentar Un poco Darle Como os decía Un poquito De De picante Para que tenga Para que tenga Cierto Cierto interés Y otra de las Herramientas que tenemos Para introducir Variedad Es precisamente El color Entonces Bueno Tenemos una acuarela Predominantemente Fría Aquí Echa un poquito De Pulverizador Por acá Aquí alguna Algún reflejo O sea Alguna ondita Del agua Pero no No quiero hacer Algo muy orgánico Prefiero que así Que siga siendo Un poco lineal Vamos a cambiar Voy a meter Otro tono De azul Por ejemplo En turquesa Que no lo había Metido hasta ahora Entonces Para enriquecer Un poquito Los tonos Que hay por aquí Dando algún eco De color En otras partes Ok Ok Bueno como veis Os voy a explicar Un poco lo que hago Pero voy Pensando Insisto Me puedo Me puedo equivocar Me puedo equivocar Pero mientras tenga Blancos Contrastes Y demás La cosa está Medio salvada Si luego quedan Muchos blancos Los puedo Pintar Si quedan Muchos contrastes Puedo lavarlos Un poco Pero de esta manera Lo que consigo es Ir llevando la acuarela A un terreno más Semi abstracto Por decirlo así No es abstracto Porque obvio Esto no es abstracto Es un terreno Más bien figurativo Pero con un lenguaje Yo pienso que con un lenguaje Un poco más Personal No puedo decirlo así Vale Necesito darle un poquito De viveza A esto Así que voy a seguir Con los turquesas Por aquí Vale Vale Y ahora voy a pensar Un poco Voy a pensar Un poco Por donde seguimos Voy a Darle un pelín De agua Por aquí Agüita sucia Vale Vale Para no tener Tanto blanco Por todas partes Incluso por aquí Incluso por aquí Vale Y voy a También Empezar a meter Algunos Mástiles De las barcas Porque Los mástiles También ayudan mucho A unir La parte de arriba Y la parte de abajo ¿De acuerdo? Lo primero Vamos a meter Vamos a meter También aquí Algún Colocito No, antes de meter Los mástiles Voy a volver a dar Otra agua En el cielo ¿Vale? Voy a dar otra agua En el cielo Pero Ya que he metido Por aquí Los turquesa Voy a mezclar Más con los turquesa Turquesa El azul real Que también he utilizado En las mezclas anteriores El propio Siena tostada Y volvemos A dar aquí Otra 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 Que me cambia También un poco Porque me salen Unos tonos Más verdes Si yo hubiera Copiado la fotografía Y los colores De la fotografía Jamás hubiera tenido Un cielo verde pero me gusta este tono porque es un tono que resume un poco que es muy armónico con todos los demás ¿de acuerdo? aquí sencillamente lo voy a deshacer ok voy a secar un poquito más porque voy a meter por aquí algunos mástiles y no quiero que se me vayan y no quiero que se me vayan a ver y no quiero que se me vayan a ver un proceso como diría como iterativo donde voy de un lado a otro voy sacando cosas vuelvo a la mancha vuelvo a la línea insisto en alguna parte que me pueda interesar tengo que seguir metiendo yo creo como línea que vaya uniendo cosas vale perdón Luis ¿puedes repetir el tipo de papel? mirá sí el papel es papel senelier de 100% algodón 300 gramos ¿vale? ¿fino o grueso? grano fino perdón sí grano fino grano fino 300 gramos 300 gramos sí sí ¿vale? ok nada voy a aquí voy a meter una quincelar un poco más estoy un poco ya en la fase de ir ajustando cosas porque vale vale bueno ya que he secado esto voy a empezar a meter un poquito de de mástiles por aquí de las barcas ¿vale? es 100% algodón veo que estáis aquí preguntando el papel es 100% algodón fijaros que con la espátula puedo sacar líneas como muy muy rectas muy interesantes ¿vale? más de la espátula no carga suficiente o carga mucho hay que tener cuidado pero bueno con el tiempo se llega a manejar mejor y ahora lo que voy a hacer también va a ser meter algunos reflejos de esos mástiles pues también en el agua voy a sacar voy a sacar alguna línea más por aquí aunque sean líneas un poco perdidas son líneas que me ayudan a unir una cosa como les decía voy a intentar sacar aquí pues algún reflejo de todo esto es lindísimo fantástica me encanta muy linda ahora le vamos a dar los últimos toquecillos preciosa me encanta muy sutil muy lindo me encanta muy bueno muchas gracias vale ¿qué más? vamos a darle un poquito de picante al asunto tengo una acuarela muy muy fría y quiero que haya un tono más que rompa un poco esa frialdad entonces voy a utilizar este lado de la paleta y voy a a los cálidos voy a coger un naranja voy a mezclar amarillo y rojo vale y para darle algún toquecito naranja en alguna parte sobre todo ¿dónde? pues en estas partes que es donde está más el movimiento potente ¿no? entonces bueno pues por ejemplo este barco es así bastante protagonista le damos un toque ahí amarillito naranja y lo que hago es que intento siempre siempre que doy algún toque de color pues intento ese toque de color replicarlo en algún otro sitio vale incluso con el propio jaque con bastante agua pues puedo ese naranja llevármelo a algún otro sitio muy suave muy sutil digamos bueno y yo siempre digo que tenemos que ayudar un poco a entender la a entender la imagen y entonces tenemos que ayudar a que la imagen se lea como a nosotros nos interesa que se lean entonces ahí lo digo porque muchas veces lo que hago también es como crear artificialmente por decirlo así algunos caminos visuales que hagan que que la que la mirada se vaya hacia esa parte del motivo si yo quiero que aquí esté el centro de interés no voy a trabajar mucho más aquí no sé si haré alguna cosa más pero no voy a trabajar mucho más aquí pero pero lo que sí voy a hacer va a ser meter en el agua alguna línea más que rompa por aquí y también habría algún camino visual de acá para allá vale entonces para eso a veces utilizo a otra cosa otra cosa que me gusta también hacer porque ahora yo con mis alumnos hablo de la fase un poco del joyerío del momento de de meter que para ahora dijiste joyerío sí del joyerío de la bisutería por decirlo así del empezar a meter algunas marcas que me ayudan a a entender que estamos en un puerto un traductor español bueno la parte final un poco de los grafismos del joyerío quiero decir de divertirse un poco con el con la parte final entonces esto la verdad es que me me gusta mucho el ir aquí metiendo como los detalles detallitos de cositas sin pasarnos tampoco en exceso pero no pecar de y lo que os decía al final suelo siempre también bajo estos temas o de gones semi abstractos y tal pues hacer algún tipo de pincelada enérgica que me lleve un poco a donde quiero o sea que me que conduzca un poco la mirada hacia donde me gusta que vaya es un poco a modo de de firma si quieres voy a meter también algunas marquitas por aquí la parte alta de los edificios está entrando mucha gente que está por youtube porque seguramente quiere mostrar sus acuadetas ok ya acabo acabo y ya bueno yo que te quería apurar no pero me da gracia lo voy a lo voy a dejar bien por el youtube que se ve mejor y después quieren entrar para mostrar vale voy a quitar esto para que se vea un poco tal vez me quedaría más a gusto si levantara aquí un poquito de ahí de pintura en alguna parte pero luego también tengo que deciros que probablemente en la imagen se vea un poquito se vea la acuarela un poco oscura yo tengo una luz blanca aquí que hace que los contrastes sean muy muy potentes en realidad digamos el original que tengo yo aquí no resulta tan tan oscuros algunos tonos como yo veo en la pantalla tengo dos pcs en una se ve más blanca y la otra se ve más clara se ve bien depende de la pc que tengas bueno pues muy bien buenísima buenísima un poco no es que no se parece a ninguno de los bocetos que he puesto pero bueno la verdad que no ponían eso pero da igual da igual bueno parte de uno y parte de otro de cada imagen sacaste algo me parece si puede ser bueno pues nada esto sería un poco el procedimiento la manera de trabajarlo el pensamiento que está detrás y bueno espero que os haya gustado precioso Laura querés preguntar algo un minutito un minutito querés hacer alguna pregunta que levantás la mano a ver bueno no ahí no bueno fantástica lindísima no sé qué pensarán los participantes qué piensan chicos qué les parece preciosa 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 Luis lo aplaudimos vamos vamos muy bueno muy bueno excelente bueno pues no sé si queréis preguntar alguna cosa a ver muy linda sí muy bien gracias gracias excelente muchas gracias muy bueno muchas gracias excelente 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 me encantó gracias excelente me encantó gracias Luis hermosa fantástica bueno bueno muy buena gracias a todos pues yo te avisé Luis que no era fácil no quería que ver que no solamente a mí me gustaba la magnífica demostración que has dado sino que que sintiera todo este público que te admira y que realmente fue una demo muy muy linda así que muchísimas gracias fantástica ponen el audio por favor que no no se oye activa el audio Luis el audio gracias perdón perdón quería que gracias a vosotros nada un placer gracias a ver este tipo de trabajo es muy yo solo os puedo decir que es muy estimulante y que bueno yo disfruto mucho pintando un poco de esta manera pero a veces por favor puedes enseñarlo cuando se pueda descarto muchas acuarelas vale entonces el trabajar así pues también tiene su su cosa porque a veces pues te sale un algo que no tiene gracia entonces pues nada hacer otra no 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 pero la verdad que te salió muy linda no vamos a perder tiempo Luis vamos a empezar a mostrar los trabajos de los participantes teniendo un poquito de paciencia que voy buscando y vos le das tu devolución a ver qué es lo que te parece como le salió hoy su acuarela ya tenemos acá a Celia a ver Celia no está tu trabajo prende el audio que está habilitado eso estoy viendo en pantalla una acuarela pero no sé si es la de Celia bueno es que aparecen los comentarios a ver pone vista pone vista pone vista que dice Galería Galería o hablando la pantalla completa y no ve los comentarios este mensaje ok vale ok bueno veo una veo una acuarela aquí a la derecha de mi imagen imagino que es esa muy bien me parece que está bien la única cosa es que yo intentaría crear un poquito más de contraste entre el cielo y los edificios vale es decir que los edificios ya sabéis que cuando se trabaja con claro oscuro de alguna forma si yo yo puedo hacer que algo sea más claro oscureciendo lo que está alrededor de eso entonces yo pienso que si tú oscureces un poquito el cielo y en algunas partes algunas sombras de los edificios vas a conseguir que la luz de los edificios sea todavía más potente vale esa sería mi sugerencia ok gracias 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 por la de más espectacular ahora tenemos a Silvia te pido el audio Silvia es colega economista también Silvia que tal encantado bueno pues también está bien mira creo que creo que tienes que meterle o sea veo mucha parte de la acuarela en blancos creo que tienes que sacar los blancos concentrarlos más en algunas zonas y eso lo puedes conseguir si intentas contrastar un poco más esas áreas entonces las sombras que los edificios tienen dentro de ellos y el propio cielo y las sombras que reflejan los edificios en el agua dales un poquito más de intensidad y conseguirás que los blancos sean más potentes y más vibrantes perfecto muchísimas gracias feliz Silvia a ver Irene vamos con el audio Irene activar el audio activar el audio hola Luis hola que tal Irene bueno buen trabajo te sigo muchísimo y me encantan tus bodegones muchas gracias mucha gente habla de los bodegones de Luis preciosos si es otro tema que trabajo mucho porque también me permite jugar un poco con este enfoque bueno tu acuarela está muy bien yo creo que es mucho más realista que la que yo he hecho si es que yo me he enseñado una foto que la tenía medio hecha está muy bien pero me gusta mucho cómo has trabajado toda la parte de la línea no sé si has utilizado la espátula para trabajar pero se nota que tiene esa calidad de la espátula está muy bien yo te diría que lo mismo que a los compañeros que a lo mejor tenerle un pelín más de oscuridad al cielo y alguna sombra dentro de los edificios va a hacer que todavía esos blancos esas luces sean más llamativas vale muchas gracias Luis a ti encantado muchas gracias Irene bueno yo la anda el audio Choli Tori Tori hola 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 a ver se ve si vale mira dos comentario muy parecido al que he hecho a tus compañeras y compañeros y otro más que te hago los mástiles de las barcas es importante que los hagas más largos porque digamos lo que consigues así es unir integrar la parte de arriba de la acuarela con la parte de abajo bueno que haya mástiles que traspasen las casas incluso lleguen al cielo en algún caso te puede ayudar a unir esas partes vale gracias me encantó muchas gracias gracias Alejandro gracias a ti Luisa ¿cómo estás? hola hombre Luisa hola Luis ¿qué tal? hola Luisa mira a ver no te quiero dejar mal no 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 muy bonita muy bonita ¿lo ves? está muy chula sí señor también te diría Luisa yo creo que también es que tenéis que tener en cuenta una cosa que veo las fotos veo las imágenes y a lo mejor la imagen real vuestra es diferente de la imagen de esto pero tal como lo veo yo aquí yo le metería otra aguada en el cielo bueno más oscura ¿vale? está un poquito clara sí vale para que esa luz salga mucho me gusta mucho toda la luz que tiene el edificio de la derecha y bueno y todavía yo creo que a lo mejor alguna pincelada también más en el agua horizontal sacando un poco más el movimiento del agua también le metería bien vale Luisa muchas gracias muchas gracias a ti Luisa y acá tenemos a Eloisa hola Eloisa hola 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 tarde buenas tardes ¿cómo está? muy bonita Eloisa ¿gusto? difícil trabajar con esto sí bueno además tienes una espátula como casi redonda ¿no? es mejor una espátula más alargada para que te dé un poco más de recorrido a la hora de pero bueno por lo que veo me gusta mucho todo el trabajo gráfico que has hecho todo el trabajo de línea de tal está muy bonito me gusta porque es se nota que es una especie de ambiente portuario pero no distingo muy bien cada barca cada cosa sino que hay mucho movimiento ¿no? y eso me gusta ese lenguaje más abstracto que sugiere y que no define tanto me parece que es interesante así que muy buen trabajo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Margarita y de audio el audio sí ahora no sé hola sí te escucho ahora sí ahora se ve te escucho oye pues también también tiene una me gusta muchísimo toda la parte de los reflejos del edificio central te han quedado muy muy bien me gusta mucho eso creo que te vendría bien que alguna de las embarcaciones que tienes más pegadas a tierra digamos fueran un poco más oscuras para que contrastara con los reflejos y hicieras el juego ese de luz sombra digamos o de negro por el propio negro digamos sobre el reflejo ¿vale? y algún mástil más que una a las dos partes también los mástiles esos de veleros te van a ayudar muchísimo para para integrar una zona con la otra incluso aunque no salgan de un barco ni terminen en un barco un mástil que aparece por la mitad pero es un poco la sensación ¿no? sí 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 que atraviesen los edificios de arriba incluso pues en algún caso pueden atravesar los edificios de arriba lo que pasa que claro si abres tienes que ver también la proporción de la barca que pones porque si pones una barca más pequeñita y un mástil larguísimo no va a funcionar pero si la barca está alejada o si la barca digamos es un poco más grande y está más en primer término puedes meterle un mástil más largo ¿vale? bien bueno muchas gracias me ha encantado la demostración Alfredo Alfredo el audio por favor ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué tal? en formato un poco chico bueno pero pero fíjate qué potencia tiene la luz de los edificios está está muy bien ¿no? la veo un poco de lejos y un poco como desenfocada pero el aspecto general que me da es que es que tiene mucho trabajo gráfico en medio de una gran luz que marcan esos edificios y me gusta mucho la calidad la calidad pictórica que tiene incluso las esas líneas el agua un poco más deshecha también me parece un buen trabajo pero muchísimas gracias y además el cielo y además el cielo lo tienes en un tono así que ya está con bastante intensidad de valor como para que los edificios contrasten o sea que bien bien buen trabajo gracias Luis gracias Ale hola gracias hola Lucía hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes hola Luis no te conocía ni tu obra pero me ha gustado mucho la demo muchas gracias bueno pues tu trabajo también está tu trabajo también está muy bien me parece que que has has trabajado muy bien también toda la parte del blanco de papel la preservación del blanco de papel me gusta mucho ese barco que has metido más más realista a la izquierda y para que se entienda algo porque si no sí 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 está muy bien porque digamos en medio de un en medio de un lenguaje más abstracto aparece un un elemento digamos más como más realista ahí tienes que tener en cuenta una cosa también y es donde sitúas esos elementos porque si tú tienes una obra que tiene toda una calidad abstracta por decirlo así o semi abstracta y después dibujas un barco muy realista que está en una esquina muy esquinado no sitúas la vista se va a ir a esa embarcación entonces esa embarcación es mejor que que ocupe un lugar un poco más dentro de la obra ¿vale? nunca pongáis un elemento que destaque que apunte a salirse de la obra vale gracias que el elemento vaya siempre hacia la obra porque si no van a ganar de subirse al barco y salirse por el tiempo gracias bueno Susana ¿cómo estás? hola buenas tardes excelente me encantó bien bien bueno yo creo que todavía Susana a eso hay que trabajarle un poco más hay que meterle un poco más de grafismos en los edificios hay que darle un poquito más de intensidad al cielo hay que meter un poco más de ruido en los muelles más línea más mancha digamos que lo tienes en una fase de seguir trabajando un ratito en él vale para ganar más contraste la pancha que te dieron bien bien buen trabajo muy bien pero sigue con el dinero lo dejes ok muchas gracias Nazaret Nazaret Margonari bueno bueno tienes que activar el audio no sé qué idioma debe debe activar el audio no sé si es italiana o no Nazaret estoy viendo la acuarela si quieres la comento comentar porque no se da cuenta de ti me gusta me gusta muchísimo me parece que me parece que sobre todo el edificio que hay a la derecha es espectacular cómo has conseguido hola te escuchas hola muchas gracias me encantó al pueblo español estaba diciendo que que me gusta mucho tu trabajo que que ese edificio que hay a la derecha y esa barca que hay a la derecha han quedado magníficas que dan ganas de visitar esa ciudad muchísimas gracias gracias nos vemos acá no sé quién es Galaxy a ver el audio Carmen esta es Carmen hola Carmen bien Carmen bonito 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 sí señora sí señora yo lo he hecho todavía más lacónico que tú me refiero a las barcas y todo pero la verdad es que todo el juego de luz que has conseguido en los edificios en el mar en los reflejos y tal ha quedado de cine muy bien sí me ha gustado buen trabajo de verdad me ha gustado mucho gracias bueno nos vemos pronto gracias Carmen gracias 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 Eduardo 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 Coeto hola hola buenas noches hola a ver aquí está vale bueno pues creo que está bastante bien lo que me parece es que todavía podías hacer dos cosas uno trabajar un poquito más detalles gráficos dentro de los edificios ¿no? alguna ventanita más alguna línea más alguna sombra incluso más y definitivamente oscurecer más el cielo oscurecer más el cielo y después oscurecer un poquito también el mar siguiendo un poco un reflejo que sea un espejo de la situación de arriba ¿no? para que la la guada que tienes en el mar ahora que es muy clarita sirva como reflejo de las casas blancas pero donde haya más cielo que metas un poco más de oscuro ¿no? para hacer un poco esa sensación de reflejo más intensa ¿vale? ok muchas gracias gracias a ti y acá ahora tenemos Mónica Mónica hola ¿cómo estás? muchas gracias vale échale un poquito más a la derecha por favor a tu derecha ¿no? un poquito más no, no al otro lado ¿para acá? para allá ahí está bueno ahí está más o menos vale pues también me gusta mucho el juego de luz y sombra ¿no? muy potente creo que te vendría bien creo que te fíjate el edificio blanco que hemos metido al final atrás que hemos sacado en negativo ese edificio blanco que creo que funciona muy bien tú lo has hecho como completamente recto paralelo a la línea de horizonte ¿no? hubiera venido bien que hubiera sido más inclinado para romper un poco para romper un poco la horizontalidad ¿no? ¿vale? pasa que la primera que trabajaba así con la espátula ya que igual ha sido complicado pero bueno me gusta mucho esos bueno y la parte de derecha también está muy bonita esos juegos de luz sombra dentro de los edificios ¿no? muchas gracias de carácter muy interesante la técnica me alegro que te viste gracias te agrego chao hola Roberto hola ¿qué tal? hola Roberto hola Luis muchas gracias me gusta mucho como trabajas gracias gracias oye te ha quedado fantástica me gusta muchísimo bueno gracias me ha costado mucho me ha costado mucho las líneas con la espátula ya bueno eso es un eso es un tema que hay que practicarlo ¿no? pero bueno ha salido más que airoso del asunto porque bueno gracias no sé cómo lo haces me ha quedado muy chula me gusta mucho esa línea que has metido en medio que es una línea que en el fondo si te das cuenta no hay barca que esté debajo o encima de ella ¿no? es una línea y fíjate que bien funciona esa línea me parece que funciona porque une mucho lo de abajo con lo de arriba se para bueno en realidad esa línea me estoy dando cuenta que es el mástil de una embarcación que hay en el medio y un reflejo de la misma ¿no? y el reflejo de la misma así es pero está situada en un sitio muy central que me parece que hace como un efecto no sé cómo decirte como un poco un efecto díptico de la cual era me parece que está situada en un sitio fantástico y además tiene una cierta inclinación y eso también le viene muy bien está fantástica me gusta mucho bueno muchas gracias Luis buen trabajo un genio gracias bueno portaventura el audio ¿cómo es tu nombre? es Carmen ah chao soy italiana no soy española soy de Andaluzón Carmen ¿tienes puesto un fondo de pantalla o no sé qué? sí aquí no sé cómo quitarlo no sé lo único que vemos son plantas no sé lo sé a ver cómo quito esto y aparte puse una mano negra sí ahí estoy cambiando no sé está esto loco pasa otro mientras por favor a ver si lo quito sí sí tranquilo a ver yo intento quitar esto bueno bueno se desespera me ha encantado Luis me ha encantado me ha encantado la demo la manera de pintar porque a mí me gusta mucho el abstracto y tiene es el lenguaje que me gusta a mí la acuarela típica del paisajito no me gusta mucho me gusta más el lenguaje abstracto y tú lo trabajas de una manera genial me ha encantado me alegro que te haya gustado ya sabes que el curso ese de Blur One es muy potente para enseñarte cómo pintar así sí voy a verlo voy a verlo en cuanto termine con vosotros venga un abrazo un abrazo gracias a ver Beatriz hola ya estoy viendo tu acuarela bueno va bien pero tienes que trabajar un poquito más las sombras dentro de los edificios ¿vale? para que el contraste con los blancos sea más visible y también el cielo hay que hay que oscurecerlo ¿vale? para que esos blancos salgan más o sea que trabaja un poquito más las sombras dentro de los edificios preservando blancos y luego el cielo oscúrecelo y luego mete también líneas de mástiles que van a unir un poco lo de arriba y lo de abajo ok ok gracias me encantó me encantó muchísimo gracias a ti un saludo la próxima a ver Ana Ana el audio a ver Ana sí muévela un poquito más hacia tu derecha hacia no eso es tu izquierda ahí ahí vale bueno está es es más el resultado es más realista digamos has trabajado mucho cada barco cada cabina del barco cada ventanita del edificio digamos que es una acuarela en la que has descrito y explicado mucho más de lo que lo he hecho yo o lo han hecho otros compañeros ¿no? está el resultado es bueno funciona bien ¿no? porque has trabajado muy bien los planos de luz y de sombra y los barcos funcionan bien pero te diría que es un lenguaje digamos un poco más tirando a realista ¿no? ajá sí es cierto entonces si te apetece digamos intentarlo de nuevo intenta pues en vez de pintar todas las ventanas pues pinta a tres ventanas y en vez de pintar todos los barcos pues pinta a tres barcos perfecto intenta simplificar ¿vale? perfecto llegarás a un resultado diferente gracias gracias sí gracias y acá le tenemos a Lili 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 gusto verte sí a mí también me encantó bueno muy chula muy bonita ahí se ven me gustan mucho esas sombras que has metido en los edificios de primer plano así verticales inclinadas y tal funcionan súper bien y luego el cielo también has dejado unas formas detrás que también son muy interesantes ¿verdad? después de la primera aguada metes una más oscura y vuelves a secar claro la pintura en negativo es fantástica sí es fantástica no tiene límites no tiene límites me encantó está muy bonita no te diría nada te diría que está muy bien que si quieres meter algún mástil más te lo aguanta bueno muchas gracias me encantó un abrazo un abrazo gracias Lili le recuerdo a todos los participantes que los trabajos realizados los pueden enviar a ale guión bajo graieva arroba yajú punto com para que sean publicados en redes bueno sigamos gracias Lili y acá la tenemos a Vera a ver ¿qué vas a mostrar? hola hola buena tarde buenas tardes ah bueno bien bien también fíjate creo que está muy bien sobre todo veo que en el edificio que tienes más a la derecha de la obra es donde se me va la mirada porque es donde más contraste hay donde está el blanco muy preservado creo que has perdido más el blanco en los otros edificios sí sí y eso es un problema porque digamos no vemos el juego permanente de contraste entonces bueno ahora es difícil levantar esa pintura sobre todo si hemos trabajado con negros y tal es más complicado entonces cuando vuelvas a hacer otra acuarela de este estilo siempre piensas yo siempre digo a los alumnos el blanco es como un tesoro o sea el blanco no lo podemos perder lo podemos tapar luego no hay problema si hay mucho lo tapamos pero de momento ser siempre muy conservadores para preservar los blancos ¿vale? y que no te pase eso ¿vale? y luego la otra cosa que te diría es que intentes también que haya algunos mástiles que salgan también para el cielo ¿no? que unan las tres partes de la cuadrada cielo edificios y mar ¿vale? sí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien costa obligado 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 Dolores ¿cómo estás Dolores? a ver hombre Dolores es terrible Dolores es terrible no sé dónde estoy yo te veo yo te veo Dolores pues nada si tú me ves es suficiente ¿cómo estás Dolores? un gusto verte muy bien me alegro de verte guapo igualmente guapa un abrazo sube la acuarela que no la veo mucho ahí la veo mejor bueno está está estupenda está quizá un poco demasiado no sé blanca demasiado está muy bien creo que yo creo que algún blanco lo tienes que matar un poco sí yo la veo muy blanca vale entonces el edificio de detrás por ejemplo lo puedes seguramente matizar un poquito sin que pierda luz pero pero que las luces se concentren un poco más en los de delante o matizar una parte de ese edificio con un poquito de sombra o así vale pero los grafismos están chulos también pienso todavía que tienes margen para un poquito más de grafismos incluso quieras que se vaya a la vista meter más línea más mancha más tal y hacer ahí que haya una especie de caos que la gente diga hostia qué pasa ahí ¿no? Trabajarlo un poco más muy bien me alegro de verte un beso grande igualmente otro para ti Adiós Gracias Un beso grande Ani el audio Ani Andresos Tienes el audio apagado Ani Fernández Ani Fernández Sí, sí, sí Dale un poquito a la derecha porque no veo veo la mitad de la acuarela un poquito más un poquito más ahí ahí la veo pues está muy bonita me gusta mucho funciona muy bien porque has está sencilla pero muy descriptiva creo que todavía te admite un poquito más de oscuridad en el cielo fíjate para sacar un poco más los contrastes de los edificios ¿vale? y el resto me parece que está muy bien y no lo tocaríamos Luis acá pregunto ¿cómo se llama el curso? ¿cómo se llama el curso? Muchas gracias Perdón Ani gracias Ani Gracias el curso te lo pongo aquí en el chat ¿cómo se llama? ok no sé si lo puedo poner sí, creo que sí el curso se llama acuarela muy buena entre el realismo que oscurezca un poquitito más el cielo y que la abstracción y está en Juan punto es ¿vale? es un es un curso en el que yo cuento todo esto que os he contado así muy rápidamente hoy lo cuento con muchos ejemplos muy en detalle y hay tres demos hay una demo de barcos hay una demo de flores hay una demo de un bodegón abstracto semi abstracto y bueno pues va de esto el curso de lo que os he contado muy resumido pero bastante más explicado bueno después no te preocupes cuando envío el correo para que me pasen los trabajos lo ponemos a ver Mónica ¿cómo estás? hola Mónica ¿qué tal? hola vale bueno a ver a ver que yo quiero quiero ver voy a poner pantalla completa porque vale bueno fíjate pienso que que está muy bien conseguida la luz de los edificios creo que tendrías que meter alguna sombra más en los edificios pero te voy a hacer una recomendación no solo para esta acuarela ahí ves mejor perdóname ahí con dos imágenes ves mejor yo ahora lo veo mejor porque la veo completa y no me salen los comentarios ni las personas aparte a veces pongo cuatro pero bueno te voy a decir una sugerencia que te la hago para esta acuarela pero te la hago en general para tus acuarelas es muy importante que en las acuarelas haya un lo que decíamos del centro de interés un lugar digamos donde esté el mayor contraste el mayor detalle la forma más grande el cambio de color el tal y que haya una especie de desequilibrio entre comillas hacia esa parte en la acuarela yo veo que tu acuarela es una acuarela muy equilibrada porque casi todos los bloques de edificios tienen el mismo tamaño y están así como alineados casi tienen la misma forma las barcas igual están muy centradas yo veo tu acuarela como muy equilibrada muy reposada y necesitaría un poquito más de caña un poquito más de rock and roll como dicen en los concursos de culinarios un poquito más de rock and roll en alguna parte entonces tú tienes que intentar poner en alguna parte más contraste más mástiles más embarcaciones un color naranja lo que quieras que llame más la atención sobre una parte de la acuarela porque ahora mismo lo tienes todo muy igual monótono sí, está muy monótono ok es por la distribución de los elementos es por la distribución de los elementos la composición acá le pedimos a la chica que sufría Carmen hola Carmen lo enseño se ve se ve se ve vale bueno lo que pasa es que fíjate la luz de esos edificios saldría muchísimo más si el cielo fuera más oscuro vale y si en el y si donde tienen más luz los edificios lo replicas hacia abajo como un efecto espejo entonces vas a conseguir además que el reflejo también sea más vivo si tienes una mancha por ejemplo en el edificio en el segundo edificio empezando por la derecha que es más oscura esa oscuridad ay perdí se congeló se me congeló Luis Luis a ver y oscurece el cielo ya verás como te llegan muchísimo vale vale muchas gracias Luis ok muchas gracias Carmen gracias a vosotros me encantan los sábados bueno muchas gracias y espero que todos me sigan todavía es adictivo vas a ser y bueno y ya llegamos a la última hay muchísimos más pero estamos con el tiempo limitado hoy sepan disculpar la última es Cristina lamentablemente a ver Luis y nos despedimos si con mucho gusto súbela un poquito por favor para que la y aléjala un poquito porque está muy muy encima ahí ahí la veo ahí la veo pero ponla ahí 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 o sea que ya te quita ahí está vale bueno pienso que tienes que eh perdón se cortó la luz quedó quedó asombrado eh quedó se fue la luz en mi casa no te iba a decir que que para que los blancos de los edificios sean más potentes el mismo consejo que he dado a tus compañeros intenta sacar más sombras en los edificios vale y luego te voy a dar un consejo también nunca dibujes el contorno completo de todos los edificios con la línea nunca hagas toda la línea contorneando todo el edificio sugiérelo un poquito y déjalo y el resto será por ejemplo en el edificio que va arriba que tiene una sombra y que contrasta con la luz del edificio de abajo no hace falta que pongas una línea porque ya hay un cambio de color y de valor que te explica que hay una forma nueva entonces lo importante es no hacer líneas que sean redundantes con lo que ya tengo vale sino que vayan explicando sugiriendo pero no completando todo vale cuidado con eso no te escucho tienes el micro no activo el audio Cristina el audio no si que digo que ese es mi pecado que siempre remarco porque no estoy acostumbrada por ejemplo al audio que remarco entonces bueno pues nada tienes que cohibirte cohibirte un poco si 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 te agradezco te agradezco un placer me encantó gracias bueno nos despedimos lamento porque hay un montón que quieren mostrar sus trabajos de cualquier manera los subo a facebook si después quieres comentar los voces sobre el facebook sobre el álbum de los trabajos ok bueno los veo así pequeños los veo pequeños con la mano levantada y están todos muy bonitos están todos ansiosos yo lo lamento pero tengo que entregar ahora en punto no está te mata pues nada lo siento no poder no poder comentar todos pero bueno son trabajos que tienen una pinta excelente si si os ha servido la demo pues para ver otra manera de trabajar la acuarela una nueva manera porque cada sábado seguro que es distinta pues eso habrá valido la pena muchas gracias Ale por la invitación bueno muchísimas gracias Luis te deseo lo mejor vas a tener todo el éxito del mundo yo también a vosotros bueno y a todos los participantes muchísimas gracias por seguirme besos buena semana y nos vemos el sábado próximo gracias buena semana a todos hasta luego gracias por venir esperá que están apagados pobres bueno muchas gracias chau chau gracias muchas gracias 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 Luis gracias gracias a los dos